hola qué tal mis queridos amigos bienvenidos a este su recetario el día de hoy les traigo una receta deliciosa y sobre todo muy fácil de hacer vamos a hacer unas albóndigas bañadas en una salsa cremosa perfectamente bien condimentada que estoy segura que les va a encantar para esta receta vamos a utilizar los siguientes ingredientes y para esta receta vamos a utilizar medio kilo de carne molida de res un ramillete de perejil picado finamente aceite para freír pimienta sal con cebolla pueden utilizar la cebolla picada finamente una taza de pan molido una taza de media crema una taza de leche dos huevos una taza de caldo de carne si no tienen pueden utilizar caldo en polvo ya sea de pollo o de carne el que ustedes consigan dos cucharadas de salsa de soya una cucharada de mostaza dijon y dos dientes de ajo finamente picado en un bowl vamos a poner la carne vamos a agregar ya tenemos aquí nuestras albóndigas hechas ahora vamos a freírlas en un poco de aceite y pueden utilizar mantequilla o aceite como ustedes lo prefieran consiguiendo una cocción pareja vamos a retirarlas y vamos a hacer nuestra salsa ya que retiramos nuestras albóndigas vamos a agregar nuestro diente de ajo finalmente picado sí y antes de que se nos queme porque quemado amarga vamos a agregar lo que es nuestro caldo de pollo ok pasados alrededor de 10 minutos que ya tenemos hirviendo nuestra salsa pues ya hasta ahí vamos a dejar que se evapore el agua y lo que vamos a hacer a continuación es incorporar nuestras albóndigas vamos a bajar fuego para que no nos vaya a quedar tan espesa ustedes pueden espesar o aligerar ese espesor con leche y espesar con un poco de fécula de maíz o aligerar es espesor con leche por eso sugerimos que tuvieran leche a la mano entonces aquí yo voy a añadir mis albóndigas si las cuales voy a cubrir con la crema así ok y 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 este es nuestro resultado quedaron buenísimas les va a encantar pueden acompañarlas con unas verduras al vapor unas papitas cambrai bien condimentaditas un puré de papa lo que ustedes quieran ahora sí que lo que ustedes se les ocurra y va en cuestión de gustos ustedes sabrán acompañarlas yo lo sé aquí yo las dejé en el sartén y decidí decorarlas no emplate pero ahí ustedes ustedes pueden decorar en el sartén pueden decorar en el sartén y posteriormente servir y posteriormente decorar como ustedes lo decidan si tienen alguna duda sobre esta receta pueden preguntarme en la parte inferior de este video no olviden suscribirse a mi canal recuerden darle campanita clic a la campanita para que reciban las notificaciones de mis recetas cada semana también síganme por facebook un like me serviría mucho para seguir haciendo más videos muchas gracias hasta la próxima que lo disfruten chau chau